A la playa, grisa y mar de la costa Caribe, ahora se suma esta hermosa doble calzada que comunica a Ciénaga con Santa Marta en el departamento del Magdalena. La obra tuvo un costo de 228 mil millones de pesos, pesos que van a disfrutar todos los colombianos en materia de turismo, comercio nacional e internacional, porque acerca a los puertos del Caribe con las mercancías que se envían de Colombia a todas partes del mundo y mercancías que llegan del mundo para Colombia. El ingreso a Santa Marta, pues la vía da aspecto activa, porque ya va a haber menos congestión de tráfico, es una vía que está quedando bastante amplia, es buena para el sistema del turismo, puesto que llega a los puertos, a las playas. La mega obra cuenta con los desagües necesarios para evitar inundaciones, puentes peatonales, anillo vial para poder ingresar a los barrios y conjuntos residenciales aledaños y ante todo, les valorizó sus viviendas y ha solucionado los inconvenientes que genera una obra de esta envergadura con 47 kilómetros de extensión. La verdad es que el conjunto está, la mayoría de los propietarios quedaron muy contentos, se han valorizado las casas. Los transportadores de carga por carretera también tienen sus beneficios directos con la doble calzada entre Ciénaga y Santa Marta, porque une los principales puertos, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Gracias a la gestión de este gobierno, Colombia hoy cuenta con 2.100 kilómetros de doble calzada, casi el triple de los que existían hace ocho años, situación que se refleja en una mejor calidad de vida de los transportadores. No mucho, mucho, hay mucha vía doble calzada en el país, ha mejorado bastante, como era hace 15 años, que eran muy estrechas las vías y para un vehículo de estos tan grandes, pues se le dificultaba uno más, ahora con doble calzada pues anda uno mejor, anda más tranquilo, más relajado. Con estas vías de doble calzada, el turismo se ha fortalecido y ahora es un renglón importante de la economía nacional. CRITICAL CRITICAL Gracias por ver el video.